Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Club de Tirambo. Bueno, me pongo, me pongo por fin a hacer un vídeo porque me va ya unos cuantos días sin hacerlo. Y es que el otro día me dijeron una cosa con toda la razón del mundo. Me dijeron, para tener un club literario en el que hablas de libros y demás, haces una cosa muy poco práctica. Y es cierto. Y es que me he puesto a leer libros muy gruesos. Entonces, claro, tardo más en acabármelos y comentarlos. Me dijeron, tienes que leerte libros más finitos para hacer más. Pero bueno, como todavía sigo leyendo ese mamotreto de los que ya hablaré, que me está encantando, por cierto. Mamotreto me refiero al volumen, no a que me esté aburriendo, ni mucho menos. He empezado otro libro más breve, que espero acabarlo estos días. Y hablaré de él. Pero hoy vení a hablar de otra cosa que, aunque tiene que ver con los libros, no voy a hablar de ningún libro en concreto. Voy a hablar de algo que a mí me interesa también, de estas cosas que os lanzo preguntas y si queréis me contestáis y si no, no. Por supuesto, esto es un club abierto. Y es la cuestión de dónde y cómo se lee mejor un libro. Yo, alguna vez ya he comentado que estoy siempre leyendo por la calle, en el metro, en cafeterías, en todas partes. Allá donde tengo un ratito libre, leo. Siempre voy con una bolsa, entonces tengo libros y cuando voy andando, porque me gusta ir andando a los sitios siempre que puedo, pues voy leyendo por la calle. Me dicen la gente, pero bueno, eso es peligrosísimo. Un día te vas a caer, te vas a... Bueno, de momento toco madera. No ha pasado todavía. Sí que he pisado alguna mierda de perro, eso sí, sin darme cuenta. Pero bueno, es que el problema es de la persona que ha dejado esa mierda de perro, no mía. Pero bueno. Y mía también, obviamente, porque luego soy el que se lleva ahí el tema. Pero bueno. Vale. De nuevo hago una pregunta de estas que es como... ¿Qué pregunta más tonta estás haciendo? Pues es cierto. Porque cada libro, cada momento, cada... Bueno, pues requiere su protocolo, ¿no? Yo, como digo, leo en el metro, leo por la calle andando, leo en bares, leo en casa. Yo, obviamente, lo que prefiero, ante todo, es tumbarme en el sofá, poner un poquito de música bajita. Tengo aquí, no sé si escucha ahora un poco de jazz, de bossa nova, tal. A poder ser música instrumental, porque si es vocal y me la sé, acabo medio... Me tiendo a ir cantándola, entonces eso no te deja concentrarte bien en el texto. Y para mí lo ideal, para mí lo ideal es eso, es sentarme o tumbarme en el sofá, en el cheslón este, y poner música tranquilita, igual un café o un vino o algo, y momento relax y momento con los chakras abiertos para leer, ¿no? También depende qué tipo de libros. Hay libros... No es lo mismo leer una novela de estas bestsellers que leer un libro más sesudo, ¿no? Un clásico, igual que tiene un lenguaje un poco más complejo, o un ensayo o algo un poco más que requiera más atención. Yo esos libros, trato de no leerlos por la calle o en el metro, ¿no? Creo que requieren una concentración mayor. Si voy por la calle leyendo o en el metro o estoy en un bar, sobre todo en un bar, que es donde más me cuesta concentrarme, suelen ser novelitas más fáciles, ¿no? Más llevaderas, ¿no? Que te requieran menos concentración. Bueno, por lo general, los libros que me leo así en sentido más livianos, por decirlo de alguna manera, son también libros más livianos. El libro que me estoy leyendo ahora, grueso, es incluso incómodo para llevarlo en la bolsa, en la mochila, en la bolsa, quiero decir, y llevarlo por la calle leyendo, es más incómodo que estar en casa, porque es un volumen... Bueno, para que os hagáis una idea, el libro que me estoy leyendo es el que está apoyando el móvil ahora mismo. Está apoyado contra él. Es un libro gordo de estos y lo tengo ahí apoyado contra él. Está haciendo casi las tareas de caja o de... Bueno, pues... Yo siempre me he preguntado eso, ¿no? De la gente donde prefiere leer. Muchas veces me preguntan, pero ¿cómo vas por la calle? ¿Cómo puedes leer en un sitio público, en un metro o en un bar o cómo...? Bueno, es la concentración. Es como escuchar música, ¿no? Yo cuando escucho música también intento un poco, de alguna manera, evadirme. Cuando estoy, por ejemplo, caminando, estoy con unos auriculares, pues también estoy intentando un poco evadirme, estar a mi bola. Obviamente, siendo... Viendo lo que me rodea, no voy a caerme en una zanja o... Pero con la literatura pasa lo mismo, con los libros, ¿no? Me dicen, ¿cómo puedes leer y andar? Digo, bueno, pues... Porque realmente estoy leyendo el libro. Muchas veces cuando voy por la calle es porque voy con un libro electrónico. Entonces es más pequeñito. Entonces me permite estar leyendo y a la vez estoy viendo un poco alrededor y no caerme por un acantilado, está claro. Pero es eso, lo que decía, que el tema de leer, pues un libro, o puede ser, más cómodo, más portátil, que todo el protocolo que me gusta hacer en casa cuando, pues eso, cuando tengo un ratito libre. Y me apetece un poco ponerme a leer, pues... Hago eso de ponerme música, ya digo, tranquilita, un poco, pues no sé, jazz, por ejemplo, bossa nova, música clásica, o algo suavecito que no pise a lo que estoy leyendo, ¿no? Además me da igual el género, en ese sentido. Cuando estoy en casa no me importa estar leyendo Las aventuras de Conan o estar leyendo un libro de Chávez Nogales o un ensayo de, yo qué sé, de algún filósofo, ¿no? O de algún científico. O sea, me da igual. Ahí la música me acompaña de manera... Además lo prefiero, prefiero que haya música a que no haya nada de música de fondo. No lo sé por qué. Pues yo creo que el silencio total también me... De alguna manera es muy ruidoso en algún momento, ¿no? Y prefiero tener algo de fondo que me haga entrar más en ese mundo, bueno, pues, ficticio, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi pregunta. ¿Vosotros cómo preferís leer? ¿Dónde solís leer? Si hacéis alguna especie de protocolo cuando os ponéis a leer, si necesitáis un silencio total o al contrario, necesitáis... Había escritores que decían que no podían escribir en vales porque había mucho ruido y, sin embargo, había escritores que preferían el bullicio de un bar o de un sitio público porque en su casa no podían concentrarse. Bueno, pues, yo me imagino que el tema de la literatura, de la lectura, quiero decir, es un poco lo mismo, ¿no? Cada uno tiene sus... No sé, o igual alguien prefiere ponerse música a tope, muy ruidosa, muy rockera, muy, no sé, porque si así se concentra mejor, no lo sé. Os pregunto, ¿vosotros cómo preferís leer? ¿Qué momento del día? Porque también, claro, también muchas veces lo marca los horarios obligatorios, ¿no? Pero bueno, ¿qué preferís más? ¿Por la noche? ¿Por el día? Yo he llegado a un momento en el que ya a la noche siempre leo un poquito antes de dormir, pero es que cada vez leo menos porque es que me quedo dormido muy pronto. Yo he llegado a un momento en el que ya si me tumbo en la cama a pasadas las nueve y pico, diez de la noche, por lo general no paso de una página porque me quedo dormido enseguida. Así que yo leo más por el día y a poder ser, si puedo, sobre todo por la mañana. Pero bueno, eso ya digo, por temas de horarios, pues al final muchas veces te ves obligado a una rutina o a otra. Bueno, esta es mi pregunta de hoy o mi cuestión de hoy, ¿cómo preferís leer? ¿Qué horarios? ¿Qué música? ¿Qué protocolo? ¿Si os ponéis una copita o un café o no? ¿O si preferís estar sentados, tumbados, caminando por la calle, rodeados, alguien en soledad? Bueno, pues esa es la pregunta de hoy. Y nada, en cuanto acabe el libro más finito que me estoy leyendo voy a hablar de él y voy a seguir con el otro, el que está apoyando ahora el móvil y ya también hablaré porque es un libro muy interesante y es un concepto de también literario y de narración muy interesante. Porque es un libro, como ya he comentado, no voy a adelantar mucho, pero es un libro muy extenso, muy extenso, en el que se podría caer en la tentación de pensar que no se está contando nada y si no, no, no se están contando muchas cosas. Ya os lo contaré. Ya iré, cuando lo acabe, ya lo contaré más detenidamente. Venga, nos vemos. ¡Chao!